¿Qué pasa cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo de Surbibon Oh my god, estamos en un nuevo vídeo de Surbibon y hoy vamos a hacer una cosa muy, muy interesante que algunos comentarios me dijiste y quiero probar a ver si es verdad o es mentira Así que antes de nada quiero pedir un reto de 1500 likes para más vídeos de Surbibon porque podemos hacerlo y hacerlo de forma fácil Así que por favor dale a like a este vídeo o aparecerle debajo de tu cama con esta skin y te comeré vivo Así que vamos a hacer lo siguiente, mucha gente me ha dicho en los comentarios que por qué no hacía una cosa especial Esa cosa especial, vale, hay que recargar un chunks porque había una cosa que no se veía Esa cosa especial que quiero hacer en este vídeo es, primeramente tengo dos juegos en el inventario que quiero ver si consigo eclosionarlo Así que vamos a tener que ir a andar por ahí y otra de las cosas que me habéis dicho de hacer A ver, un cofre, este cofre mismo, vamos a dejar un montón de cosas, vale, tengo el texture pack que no es mío Pero, madre mía, Willy, voy a dejar, no, voy a llevarme un stack de madera por si acaso Vamos a llevarnos algunas ultra bolsas y demás y vamos a dejar también esto, vale, aquí, perfecto Tengo que acordarme que está en el cofre de la comida, o sea, en el, sí, en el cofre de la comida A ver si hay un huevo, reclamar huevo No sé por qué está bug, pero suele haber un huevo dentro Y gente me decía que no, que no podía salir un huevo porque esos pokémons no sé qué, no sé cuánto Pero es mentira, así que voy a reclamar el huevo a ver qué pokémon nos sale Y, pero sí, hasta hace un segundo había un huevo dentro, si lo habéis visto ahí dentro que ponía reclamar huevo Y me ha puesto tu equipo, está lleno Ah, vale, fue enviado el PC, madre mía, Willy, estoy tonto A ver, está aquí, vale, aquí, perfecto Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a una dimensión espectacular En este episodio, que será el Nether ¿Por qué? Porque realmente en la serie aún nadie ha ido a explorar el Nether Para ver si aparece algún pokémon especial O a ver si aparece algún, sí, algún pokémon especial dentro del Nether Porque realmente no hay mobs, no hay nada en el Nether ¿Y por qué no un pokémon legendario? Sinceramente no lo sé, eso no lo he llegado a leer en ningún lado de la wiki Así que espero no equivocarme y si equivoco puede decirlo a vosotros en los comentarios Porque realmente no sé si aparecerá algún tipo de mob, algún tipo de pokémon O algo aquí en el Nether Y así pues ya de paso aprovecho y cojo algunos materiales que necesito para seguir construyendo mi casa No sé yo cuánto de bien puede salir esto y cuánto de mal puede salir O sea, sinceramente no lo sé Y espero que me salga bien la cosa porque si sale mal, pues bueno Sabéis lo que me voy a comer, ¿no? Sí, me voy a comer un mojón de grande como una casa Espero que haya pokémons por aquí De momento en el radar no aparece nada Como bien sabéis no hay ningún tipo de mob en el... Mira, he echado una nueva... He echado otra fortaleza, ¿vale? Perfecto Así que ya tenemos una fortaleza al lado Y igualmente en la fortaleza podemos encontrar lo que viene siendo manzanitas de oro Para así poder hacernos caramelo raro Que yo eso lo estuve haciendo pero solo en la fortaleza esa que hay aquí Uy, me he asustado Pensaba que era un Pokémon legendario Ahí la madre A ver, mira, aquí ha habido alguien así que bueno Vamos a ver Esta fortaleza... Mira, hay otra fortaleza ahí Sé que me lo estaba oliendo Vamos a sacar a Huesome, ¿vale? A nuestro magnífico Rayquaza Y vamos a ir hacia esa otra fortaleza Espero no caerme la lava Porque como me caiga la lava estoy jodido No lo siguiente Así que bueno Estamos en otra fortaleza Espero que nadie haya venido a esta fortaleza Porque bueno Supongo que no habrán venido Porque realmente como... Aquí en Surbimon Realmente no interesa Mirad Hay... Hay... Esto Sí, eso LOL Mira que pedazo de montaña de fuego Y de llamas Y de todo Madre mía Bueno Lo dicho De momento no veo que aparezca Ni un solo... Joder, que grande es, ¿no? Ni un solo Pokémon por aquí No sé si aparecerán algunos Pokémon o no Dentro del Nether Espero que sí, ¿eh? Espero no estar equivocándome En plan Pokémon de tipo fuego Que no salen en el Overworld Y cosas así Ey, hola amigo Hola amigo Kiron Vamos a ver Muy bien, Tito ¿Por qué? Hay un cacho de fortaleza Que realmente está como metida dentro De una montaña Pero Metida de verdad, ¿eh? Mira, aquí no ha venido nadie Realmente pociones No renta cero O sea ¿Para qué? ¿Para qué queremos pociones? O sea, ¿para qué necesita pociones Surbimon? Pueden servirte a lo mejor Una poción de velocidad Por si acaso Pero bueno Mira, hay un cofre A ver si hay algún tipo De manzana de oro Vale, hay un lingote de oro No sé yo si eso estará cogido Vale, hay otro lingote de oro Nos va a ayudar un poquito, ¿vale? O sea, un poquito nos va a ayudar Lo que podamos encontrar dentro Pero realmente tampoco es Una barbaridad O sea Ya me entendéis, ¿no? Así que bueno Voy a subir aquí Y vamos a ver O sea, realmente No sé cuánto De rentable Nos sale venir Al Nether A ver si aparece algo Porque realmente de momento En el radar No veo ni un solo Signo de vida De algún Pokémon Ni nada Tal vez haya Incluso algún gimnasio Pokémon real En plan Generado en el mundo No lo sé Por eso quería venir En este vídeo Quería venir aquí Al Nether Para ver si Algo hubiese Que no sabíamos Y que no habíamos visto En el Overworld No sé yo, ¿eh? ¿Pokémons legendarios Que pueden aparecer aquí? Pues tampoco lo sé O sea No sé si podrá Si podrá aparecer No creo No creo que aparezca Nada aquí Que sea en plan Espectacular Porque es que No aparece nada En el radar O sea Si hubiese algún tipo De Pokémon aquí Digo yo Que ya habría salido Por lo menos Alguno en el mapa Y muy bien No tengo punto de referencia Del portal Muy bien Tito A ver un crack A ver un máquina Así que tengo que irme A esta fortaleza De aquí Ostras Que me quemo Por favor Tito No muera Ay como muere En el Nether Ay como muere En el Nether Vale Me quemo Ah no Es que se está quemando Él No yo Me he cagado Es que pensaba Que si me quemaba Yo me iba a caer Pero al final no Vamos a ver Vamos a coger Nos vamos a casa Con un fallo total O sea Es un completo fallo Yo pensaba que funcionaría Como una nueva dimensión O sea Como algo Que no hay O sea Que como algo especial En el que podríamos encontrar Cosas especiales Pero al final No podemos encontrar nada Porque es que no Hay nada ¿Quién ha roto Esto que puse yo aquí? No lo sé Pero bueno A ver Bueno Hemos fracasado Absolutamente En nuestra misión En nuestra misión Del Nether A ver si hay algún huevo nuevo Un huevo por favor No hay huevo Vale Así que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Primero con esto Vamos a hacer Bloques de cuarzo Voy a hacer con esto Bloques de cuarzo Bloques de cuarzo Más bloques de cuarzo Esto para adentro Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Y ahora hacemos 32 Más Vale Perfecto Hemos fracasado En nuestra misión Así que podemos Volver a coger Hola ¿Qué ha pasado? No me jodas Bueno Si sigue funcionando Hola Cofre Hola Si me sigue Dropeando las cosas Y los Pokémon Se siguen moviendo A ver Esto sigue funcionando Mira Me dropean los bloques ¿Qué? Se me habrá bugueado Por haber ido al infierno Ah no Pero si Ahora se abre El cabrón Madre mía Bueno Voy a hacer Lo siguiente Vamos a coger Lapislazuli ¿Vale? Y vamos a A lo mejor Es que no se puede abrir Desde cuando No se puede abrir Eh Me faltan un montón De libros Yo tenía Muchísimos libros Desde cuando No se puede abrir Un cofre Con algo en la mano Que cosa más rara A ver Vamos a coger Diamante Madera Madera tengo Vamos a hacernos Un par de picos De hecho Voy a hacer Bastante Vamos a coger 16 Ahí Un stack Hacemos Mesa de crafteo Palito Vale Palitos Y aquí mismo Vale Y ahora hacemos Voy a hacer Dos picos de diamante Por si acaso Me salen Dos cosas interesantes Y vamos a hacer Un hacha Y dos Dos hacha Y dos palas Hacha Y dos palas A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no se pueden hacer nada Con las cosas en la mano? A ver Protección 3 No me Eh Interesa Eficiencia 3 Eh Eficiencia 3 Esto es Eficiencia 5 Loco Eficiencia 3 ¿Por qué solo eficiencia 3? Peludo mojón Y esto era Protección 3 Bueno Voy a hacerme un pic A ver El H que tengo yo Tiene eficiencia 4 Y esto tiene eficiencia 3 Vale Vamos a ponérselo a la pala Que a la pala nos renta muchísimo Y a ver El segundo Eficiencia 4 Botín Mmm Bueno Es que no hay mobs Botín Eficiencia 4 Y en la pala No En esta pala En esta pala Eficiencia 4 Se la voy a poner al pico Eficiencia 4 Joder Fortuna 3 Igual que este ¿Verdad? Ah no Eficiencia 5 Ahí la madre A ver Eficiencia 3 Caída de pluma Caída de pluma Si que es interesante Porque se la pongo a la pota Y no muero de caída Bueno Ya hemos encantado nuestra cosa Así que bueno Vamos a dejar este vídeo por aquí Ha sido un fracaso absoluto Pensaba que la cosa iba a salir mejor Y al final No nos ha salido nada Nada bien O sea Ha sido un poco Una mierda Y bueno Pues espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que le deis un gran like Un comentario muy sexy Suscribirse al canal si no lo estáis Y nada Nos vemos en la próxima Chao chao